jingo hola amigos de la punta MX plantas bienvenidos a su canal bueno ahora les voy a enseñar a plantar avellanas bueno vamos a empezar pues aquí tengo las avellanas bueno tengo una avellana bueno primero les voy a enseñar a abrirla pues nada mas abrirla aquí salió esta no nos sirve así que no las comemos pero ahora les voy a enseñar como se debe de hacer correctamente bueno ahorita les estoy mostrando diversas formas de las cuales esta es otra forma de abrirla otra forma diferente pues así ya tampoco sirve esta forma pero la forma que nos sirve es con unas pinzas que podemos observar ahí y una lima esta lima es una lima gruesa la agarramos con las pinzas y vamos a raspar energéticamente contra la lima bueno ahora lo que sigue es trasplantarla o plantarla si plantarla esto se basa en meterle un hoyo ponerle tierra encima y bueno nos vemos en un próximo video adiós